hola super amigos como están como están todos bueno hoy día vamos a brujar aquí tengo mi tarot entonces vamos a ver sobre quién va a ganar si el plebiscito de salida va a ganar el apruebo el aprobado o el rechazado bueno para los que no me conocen soy Ibi Sepúlveda llevo año en esto soy profesora de astrología hago predicción astrológica una de mis predicciones más importantes fueron la nueva constitución el 2016 que la avisé el estallido social que está anotado en mi libro 2016 y la pandemia que es un punto re importante pero ahora vamos a ver quién gana concha de su madre constituyente culiada constituyente conchas humanas está negociado es decir chiquillos muy difícil que los chilenos que queremos rechazar esta constitución ganemos es decir está escrito esta constitución se va a aprobar y nos vamos a ir a la CTM sorry no quiero seguir hablando porque ya me dolió- el estómago pues no queremos todo 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 todo